En el marco de la jornada 9 en la segunda división del fútbol nacional, el portugués Fútbol Club derrotó dos goles por cero a un complicado rival como lo fue la Lotería del Táchira. En un partido accidentado en su desarrollo y donde imperó el juego físico, los dirigidos por Johnny Lucena se impusieron ante su afición que plenó las tribunas del general José Antonio Páez. El Penta tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para vulnerar el arco lotero, gracias a un penal ejecutado por el atacante colombiano Julián Marulanda al minuto 57. El portugués, sin mostrar su mejor versión, conseguía adelantarse ante un rival que jugó gran parte del compromiso con un hombre menos luego de la expulsión de José Colmenares por doble tarjeta amarilla en el primer tiempo. Cerca del final del compromiso, Alexis Vargas, quien ingresó durante el complemento, puso cifras definitivas en el marcador. 2 a 0 y liderato en solitario para el Penta. Partido importante, todos los partidos son una final, nos jugamos todos los partidos en una final, gracias a Dios pudo entrar, le dimos vuelta al marcador, se consiguen los tres puntos que son importantes aquí en casa. No siempre se gana jugando bien, hoy es una muestra de ello, sin tener un gran partido porque ya se sacan los tres puntos acá en casa, es un partido difícil contra la lotería que es difícil de jugar con uno menos el primer tiempo. Bueno, como dije, todos los partidos son difíciles, aquí lo que importa son los tres puntos, si se juega bien o no se juega mal, sería el bonito y lógico jugar bien y ganar, pero cuando no se puede ganar bien, conseguir los tres puntos es lo importante y lo conseguimos aquí en casa y seguimos con nuestro invicto. El siguiente compromiso del cuadro rojinegro será el próximo domingo en casa ante la Angostura. Con la victoria conseguida esta tarde, frente a Lotería del Tácher, el conjunto de Portuguesa Fútbol Club, ya suma 52 presentaciones sin conocer la derrota en este escenario. Desde el Estado portuguesa, Daniel Bergolla, por el fútbol. ¡Gracias!